muy buenas bueno hoy un vídeo comparativa un vídeo comparativa con tres cuchitos que tengo yo de muy bajo precio y que bueno tampoco vamos a descubrir nada bajo el sol porque la verdad que hay muchos canales hay muchos vídeos que hablan de estos cuchillos baratos pero bueno la verdad que luego cada uno da un punto de vista diferente hay gente pues que trabaja en campo y los los va valorando pero bueno yo voy a hacer un poquito trabajo aquí en casa la comparativa tengo tres modelos que es el ultra force el vaco y este del solomiac del decathlon entonces vamos a ver un poquito cómo vamos haciendo el enfoque de la comparativa una de las características que les hace igual es el tema del filo los tres tienen filo tipo scandy a mí particularmente es uno de los filos que más me gusta y la verdad que tienen un corte fenomenal la verdad que tienen un cortecillo no esta hoja es bastante finilla y bueno y aquí se ve que realmente van muy bien los tres esta es una prueba en teoría bueno no tiene mucha ciencia pero lo bueno es comprobar qué filo traen de fábrica básicamente es eso luego ya el tema de bueno pues el afilado y tal ya será una historia diferente y ver como poco a poco van perdiendo el filo entonces bueno esto es una prueba muy muy básica pero simplemente es para destacar ese tema los tres filo scandy y que cortan de fábrica estupendamente vamos a seguir bueno vamos a ir viendo algunas de las características principales en primer lugar a aclarar los los modelos que vamos a comparar el ultra force es el 38 0010 el vaco es el 1446 y el solomiac es el sica 100 grip en el tema del precio a fecha de julio del 2019 el más caro es el solomiac prácticamente son 9 euros frente a los 618 el vaco que es el más baratillo luego el ultra force pues está así entre medias 720 el tema del peso bueno el peso igualmente el peso más grande es para el solomiac son 130 gramos frente a 110 del vaco y 104 el ultra force que es el más baratito el peso se distribuye de la siguiente manera pues el tema de lo que es la funda pues 26 gramos pesa la funda del ultra force 33 el vaco y la funda más pesada nuevamente el solomiac y bueno el peso del cuchillo y sí que están muy parecidos el ultra force 78 gramos 77 gramos el vaco y 86 gramos el ultra force lo cual quiere decir que en el tema del peso están muy 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 parecidos bueno pues vamos a seguir con más características pues vamos a seguir con lo que es la parte más importante un cuchillo que evidentemente es la hoja en el caso del ultra force estamos hablando de una hoja que es de acero al carbono frente a los otros dos casos que son de acero inoxidable el vaco no sé de qué está compuesto este acero inoxidable pero el solomiac que es un 5 cr15 que aunque no es un acero muy bueno por lo que comentan voy a hacer los rentes no tengo ni idea pero es el que suelen usar ellos en sus cuchillos el hrc del ultra force es 58 60 lo cual de una dureza bastante razonable el vaco no encontró el dato y el solomiac da 56 hrc en sus mismas características ellos mismos reconocen que es un cuchillo que en dos horas de trabajo se suele desafilar pero en compensación dicen que es muy fácil de afilar entonces esto no es una crítica de ellos simplemente ya te lo te lo dicen de antemano la longitud total del cuchillo es 22 y medio centímetros el soloñac frente a 22 del vaco y 21 centímetros el ultra force que es el más pequeñito la longitud de hoja si lo desglosamos entre hoja y cacha es 9 con 2 centímetros de hoja del ultra force 10 con 2 el vaco un centímetro más grande y 10 centímetros de hoja el soloñac la cacha la más grande es la del soloñac con 12 centímetros y medio y tanto vaco como ultra force tienen 11 con 8 centímetros eso ya nos indica que el ultra force y el vaco bueno pues para manos un poquito más pequeñas pues puede valer mientras que el soloñac pues si tienes una mano algo más grande te va a resultar más cómodo lo que es el ancho de la pala 1,9 centímetros el ultra force 2,15 centímetros el vaco y nuevamente el más grande 2,4 centímetros el soloñac y bueno lo que se refiere a grosor de la hoja pues 2,5 centímetros los tres error de escritura grosor de hoja 2,5 milímetros no 2,5 centímetros que ese sería el ancho de realmente de una hacha disculpar la equivocación los tres la verdad que es importante lo de lo del tamaño del a ver la hoja fijaros no sé si notáis mi mano no es muy grande mi mano tiene 20 centímetros del extremo del dedo al principio de la muñeca son 20 centímetros y lo que es de aquí son 9 centímetros lo que es la palma el ancho de palma y bueno y este cuchillo la verdad que para mi tamaño tanto cogido así en 90 grados como cogido un poco en diagonal es muy manejable fijaros es más pequeña la hoja que los otros dos y más estrecha lo cual pues para trabajar madera o incluso comida aunque bueno a mí el de trabajar comida con uno de carbono pues me da algo de respeto y sin embargo este que es el más grande pues parece que se maneja igual de bien porque no hay está muy bien equilibrado y la verdad que no hay fijaros cogido así en vertical lo que sobra y un poquito en diagonal se maneja muy bien pero la diferencia con este pequeñito es que se trabaja incluso mucho mejor de acuerdo vale pues ahora vamos a seguir con más características sigamos ahora con las características de lo que es la cacha en los tres casos son anti deslizantes yo he hecho la prueba de mojarlas y ver un poco si se patinaban y la verdad que en los tres casos se agarran bastante bien eso quiere decir que si tenemos las manos sudadas pues no se nos van a escurrir con con facilidad el tema de la guarda y la cola de pelo que es la parte de abajo del cabo pues el ultra force es bastante buena y sin embargo la de el tema de la guarda y sin embargo las otras dos es muy buena esta fijaros qué tamaño tiene yo aquí pongo el dedo y es muy difícil que si yo empujo esto vaya para adelante y pueda cortarme sin embargo el baco la verdad que tiene muy poquita es muy poquita si yo aprieto fuerte el dedo se me puede pasar aquí y me puedo cortar a mí la verdad es este sí que es el punto débil y el soloñac tiene una forma muy muy original ya que tiene aquí una hendidura de tal manera que metemos el dedo y casi ni para adelante ni para atrás se va tiene buena una buena guarda y evita que es que se nos mueva se nos mueva la mano en este sentido la verdad que bueno estos dos tanto el el ultra force como el soloñac se agarran muy bien y es muy difícil que en este caso nos pueda pasar ahí el dedo y sin embargo el baco yo le veo este que se va muy fácilmente y como se nos vaya aquí el dedo pues va a haber ahí un problema gordo luego cola de pez la verdad que este le tiene más más pronunciada y en estos dos casos prácticamente no tienen o sea que te pegan un tirón y se te escaparía se te escaparía la mano vale el tema del orificio para el cordón fiador el soloñac si tiene y estos dos aunque no tienen bueno se puede un momento dado hacer un agujerito y poner ahí y pasar ahí una cuerda pero bueno ya que te lo traiga hecho pues es un pues es una un trabajo menos que hay que hacer no pero bueno es una característica a tener a tener en cuenta luego lo que es el perímetro el perímetro es un por lo que la parte digamos si ponemos la parte más anchota un metro y damos la vuelta pues en el caso del soloñac y el y el baco son nueve centímetros y el más pequeñito es el ultra force de tal manera que si tenemos una mano pues no demasiado grande pues bueno este nos viene fenomenal se nos ajusta muy bien a mí incluso me quedaste un pelín un pelín pequeño pero bueno como a mí me gusta trabajar con guantes el momento que te pongas el guante va bien y estos aunque solamente medio centímetro de diferencia pero parece que no te llena un poquito más la mano en ese sentido estos dos con una mano así media como la mía van fenomenal y luego el tema de lo que es la en la cacha cómo se inserta la hoja este tiene la hoja prácticamente hasta aquí casi casi entera este otro más o menos a mitad bueno vamos a hacerlo vamos a hacer una prueba mejor con con un mancillo este si yo vengo aquí al final aquí tenemos todavía hierro aquí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada hasta aquí casi casi vamos a decir que dos tercios de la de la cacha están con aquí no hay nada dos tercios de la cacha están con lo que digamos es la prolongación del filo y este sin embargo nada 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 hasta que no llegamos casi a la mitad aquí no aquí no coge fijaros aquí no coge el imán para que coja tenemos que irnos casi casi a mitad de la cacha vale entonces esto eso nos indica bueno es una característica que a mí me parece importante porque por ejemplo este va a dar más fiabilidad en el sentido de que a lo mejor es más difícil que parta aunque puede partir igual sea del bruto pero bueno tiene pues eso más longitud de la hoja que se inserta más más aquí este es intermedio se queda en un tercio y este más o menos se queda a mitad de la cacha bueno como característica un poco por por saberlo vamos a seguir sigamos con una de las partes también importantes de estos cuchillos que son las las fundas en este caso la verdad que no se han complicado demasiado en los tres casos las fundas son de plástico el drenaje las tres tienen drenaje la verdad que he hecho la prueba de llenar las fundas y vacían enseguida y luego una característica que aunque no sea definitiva pero sí que es importante en la funda del vaco es ambidiestra de tal manera que pues para los que son zurdos y si es más cómodo llevarla al otro lado por la razón que sea pues podemos girar el cuchillo y funciona perfectamente mientras que las otras dos fundas pues no son no son ambidiestras otra característica importante a ello la consigo bastante importante para una funda es el tema del tamaño de la villa en el caso del ultra force da hasta cinturones de 4 centímetros mientras que en el vaco y el soloña son cuatro centímetros y medio parece que no pero ese medio centímetro a veces nos puede fastidiar y es algo algo importante una característica que he puesto por culpa de la funda de ultra force que es poner lo que es la funda en el cinturón sin sacar el filo vale porque porque lo he puesto así porque ésta tiene la funda del ultra force tiene una cosa muy buena por un lado y muy mala por otra que si tú quieres ponerte digamos la funda con el cuchillo puesto no puedes porque esto tiene una apertura de esta manera se abre tiene aquí un par de agujeritos ahí veis entonces una vez que se ha metido en el cinturón se aprieta y se queda ahí fijo de tal manera aquí quedaría delante lo que es la cacha de tal manera que no se perdería o sea es muy seguro este este sistema me parece muy bien la única pega que yo pondría es que este plástico de mucho abrir y cerrar fijaros aquí ya está un poco blanco y eso que no lo he usado tampoco demasiado entonces de mucho abrir y cerrar mejor por ahí se puede partir el plastiquillo entonces bueno es la pega que yo veo más grande sin embargo en los otros dos casos pues las fundas se colocan pues muy bien se abren por aquí se mete el cinturón y luego en estas dos pues eso pestañitas que tiene evitaría que se pudiera escapar del cinto entonces están bastante bastante seguras en ese sentido el vaco tanto como soloñac están en ese sentido muy bien muy bien aseguradas el tema de la sujeción al cinto pues es muy buena la del ultrafos por lo que hemos dicho porque se cierra y luego ya y no sale y bastante buenas las otras dos o sea que en ese sentido todas todas son muy correctas la retención es buena no se mueve o sea cuando no suena cuando metes el cuchillo y las mueves no están bastante fijas y no se sale de acuerdo y luego la extracción en estos dos casos tanto el ultrafos como el vaco la extracción del filo es muy cómoda sin embargo la extracción del filo o sea del bueno del cuchillo en el de soloñac es un poco compleja porque a mí es la que menos me gusta tienes que apretar por aquí o sea con el dedo cuando empujas para sacarlo aprietas pero esto por ejemplo corta un poquito tiene un canto un poco vivo que esto es la que más incómodo veo voy a poner un momento las gafas para poder usar las dos manos y vamos a ver que es un poquito incómodo pues vamos a ver cómo se sacan las tres vale para que veáis y que comprobéis que la facilidad con la que se saca en este caso bueno lo que hemos dicho antes la retención del filo bueno son un poquito muy poquito pero esto no se cae y aquí sale muy bien hay que apretar muy poquito aquí con el dedo se presiona y sale sin ningún problema en este sentido es muy cómoda que esta no es ambidiestra esta no podríamos girarla para ponerlo así bueno se podría poner pero fijaros la funda de la forma de la funda que no sería no sería lo propio entonces la mente admitiría una posición luego el tema de del abaco esta es para mí personalmente es la que mejor sale esta sale muy cómoda la giramos y podemos ponerla pues para zurdos o simplemente porque nos gusta llevar de esa manera pero es realmente cómoda muy muy cómoda muy cómoda e igual esto retiene perfectamente esta no va a caer y ahora lo que os comentaba del soloñar que es la funda más aparatosa fijaros esta es la más más finita más o menos para que veáis fijaros el grosor la verdad que estás bueno un pelín más aparatosa y bueno no es que sea exagerado pero bueno entonces esta se supone que hay que apretar aquí pero al apretar aquí yo si no meto la mano aquí dentro me toca mano no podría sacarlo qué ocurre que si meto mucho la mano y tiro con los dedos me corto en este canto entonces me parece un poquito incómoda en ese sentido entonces bueno porque con una mano sale muy malo o sea no está un poquito fuerte igual tampoco tampoco suena o sea esta está muy perfectamente fijada pero ahí le veo a lo veo un poquito incómodo igual está tampoco vale para girarla no podríamos solamente tiene una posición de acuerdo bueno pues estas son las las tres fundas que yo personalmente en tamaño me quedaría con esta porque se mete muy bien en cualquier lado y como que es más pequeñita más contenida y no tiene por qué llevar todo este grosor que veis ahí todo eso sobra yo no sé el diseño porque es así tan aparatoso pero bueno así es así es como lo tienen como lo tienen ellos pues para concluir un poco dar mi visión personal que no es nada más que eso mi visión personal yo si tuviera que elegir una para solamente trabajar la madera yo elegiría el ultra force aunque sea el carbono pero no me importa porque tiene un corte la verdad que muy muy bueno si tuviera que utilizar sólo una para el tema de la comida y no mezclarlo con trabajar la madera pues yo elegiría el abaco yo tengo otro abaco con la que he hecho alguna prueba y la verdad que se me haciendo simplemente una puntita en una madera que no era demasiado dura se me me dio un poco la el filo y eso no me no me gustó porque realmente apenas hice nada y se me fastidió por eso digo que el abaco para la comida yo ya la he probado para procesar alimentos la verdad que funciona perfectamente ahora un poco mezcla de las dos yo creo que podría ser una solución muy buena la de soloñac por un lado la hoja llega hasta aquí arriba hasta aquí arriba lo cual le ha dado una una fortaleza mayor por si tenemos que hacer alguna barbaridad trabajando la madera pues hacer el típico batoneo o algo de eso luego tiene la característica de que es acero inoxidable por tanto para la comida a mí personalmente me dan más confianza que el autoforce que es de acero al carbono y bueno pues si me dan a elegir una para estar un año por ahí en el campo seguramente elegiría la soloñac porque va a tener que ser polivalente comida y madera entonces bueno ahora digamos que cada uno puede un poco ya elegir el tema del precio hemos visto que son precios muy parecidos y para el tema del corte pues hay gente que prefiere al carbono le hacen una pátina para evitar la oxidación y así se puede trabajar bien con la comida y bueno cada uno un poco ve la solución pues nada esta ha sido un poco la comparativa un poco viendo así tanto cacha funda y lo que es el filo y el cuchillo en sí y bueno pues nada aportamos un poquito entre todos unos hacen pruebas más de meterle caña y son pruebas un poquito más de pues eso cosas que están sobre el papel y bueno entre todos sumamos y hacemos una una comparativa interesante pues bueno espero que os haya interesado y nada hasta la próxima chao